Solo dos apreciaciones iniciales. Por una parte, el que Madrid claramente es una ciudad segura. Lo dicen todos los sindicadores de criminalidad y yo creo que es importante que quede ya a priori de claro. Y por otra parte, también me preocupa, sinceramente, que haga alusión a la palabra banda latinas, que lógicamente tiene un riesgo importante de estigmatización, cuando la realidad es que es muy diversa la nacionalidad de estas bandas juveniles violentas y, de hecho, en su mayor parte son españoles esos chavales. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de Madrid? Pues el Ayuntamiento de Madrid creó el primer programa de prevención de violencia urbana, con 1.200.000 euros, que, como bien ha comentado, empezó hace muy poquito, el 1 de febrero. Un proyecto innovador, pionero, que trabaja desde la prevención, trabajar con esos chavales, pero es precisamente el que no terminen cayendo en esas bandas juveniles violentas. Programas anteriores no hay, por lo tanto, es complicado el poder evaluarlos. De hecho, este tema de las bandas juveniles violentas, lo gente no es de ahora, es de antes. Me acuerdo yo perfectamente cuando estábamos el Grupo Ciudadanos a ese otro lado de la mesa y preguntábamos por esto. Y en algún momento lo que se decía una y otra vez, nos lo replicaron, es que existía ya el programa de ESPA y que no iba a haber nada más que hiciera el Gobierno de Carmena. El programa de ESPA es que no hay trabajo de calle. El programa de ESPA tiene una labor enorme, hace una labor impresionante, pero no tiene una labor proactiva de ir a la calle al encuentro de esos chavales. Por eso pusimos en el programa electoral crear este programa de preadhecho de diagnóstico de la ciudad. Ya se está empezando a trabajar con esos jóvenes, 31 jóvenes concretamente de los 8 distritos ya se está trabajando con ellos. Desde ese trabajo indisciplinar, porque hay psicólogos, trabajos sociales, educadores, sobre todo desde este trabajo de mediación proactiva, como lo decía, y desde una clave fundamental, que usted también lo ha comentado, que es esa coordinación. Coordinación con todos los programas de jóvenes y de infancia y de adolescencia que existen en el Ayuntamiento de Madrid, sobre toda esa parte de Ocio Saludable, con los agentes de tutores de Policía Municipal, que son claves en ese sentido, y también con los programas de empleo del Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, no solamente ya estamos trabajando con esos chavales, está empezando el programa, acaba de empezar en febrero, sino que hemos hecho también ese diagnóstico que está, por supuesto, a su disposición y también hemos hecho una guía de mediación que va a ser la base también de todo ese trabajo de intervención de estos equipos de calle, que desde la innovación y desde esa parte proactiva de llegar a esos chavales vamos a conseguir generar nuevas oportunidades para evitar que esos chavales terminen en esa banda juvenil y violeta.